El grupo Meetup de intercambio inglés-espanol en Toronto, Canadá, que coordina la mexicana Cecilia Flores, reúne un grupo de canadienses e hispanos que durante dos horas se enseñan entre sí su lengua materna. Nos reunimos cada semana en una cafetería para practicar nuestro español o nuestro inglés. Y vienen canadienses y latinos a practicar el idioma, en este caso el inglés o el español. Y bueno, por una hora aquí estamos en Toronto. Durante dos horas, cada integrante aporta lo que sabe de su lengua materna y se enriquece del compañero, quien aclara sus dudas y ayuda a mejorar la pronunciación apoyándose del material que Flores les provee para facilitar la explicación. Tuve la oportunidad de quedarme como coordinadora y bueno, lo tengo desde hace dos años y pues hasta la fecha con gran éxito. A este Meetup de idiomas asisten entre 15 y 20 personas por semana, como la colombiana Gladys Rosero, quien dice estar muy contenta con la dinámica y el grupo. Me parece una manera muy interesante de compartir cultura, de intercambiar idiomas. Aprendo inglés de una manera relajada y espontánea, compartiendo experiencias y a la vez intento enseñar lo que sé de mi idioma natal, que es el español. Al respecto, el profesor asociado Alejandro Zamora de la Universidad de York dijo a Notimex que en Canadá hay un interés muy grande de hablar español. Hay un interés cultural efectivamente, pero también hay un interés relativo a las posibilidades de negocio que se abren por la presencia del español, las oportunidades de servicios, de intercambios académicos, etc. De manera que eso ha ayudado a que los programas de español en Canadá tengan éxito y despierten el interés de los estudiantes. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.